¡Hola chicas! Espero que estén todas super bienvenidas, bienvenidas a otro vlog conmigo Disculpen el reguero que tengo aquí, acá atrás, en la cama Y disculpen también el ángulo que las tengo, es que me estoy preparando Y no sé dónde poner el teléfono Así que disculpen, hoy me las voy a estar llevando conmigo a Walmart, Tijima y a otros lugares Porque tengo que hacer unas compritas Y como el día de hoy promete, me voy a estar aplicando este labial que me estuve enviando una chica por Stapsha Y les voy a estar diciendo qué tal funcionan Y esto es un gloss para mantener que el labio se mantenga brillecito durante el día Así que debo estar poniendo a prueba estos labiales Así que mis amores, vamos a empezar el vlog de hoy de esta forma Para que el teléfono se mantenga paradito tengo que poner esta cosa para que no se caigan Así que voy a estar probando este labial, el labial se llama Flea Girl O algo así, no sé, por aquí lo estoy dejando el nombre correcto Porque yo soy bien mala para los nombres Y me lo estaré aplicando con ustedes para que ustedes puedan ver cómo se veste el labial Oh, antes de que lo aplique hay que manearlo bien Él suena porque tiene como una bolita So, hay que moverlo bien, 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 bien Y cuando lo menees bien, es hora de aplicarlo Y es hora de que esto seque para aplicar el acero Ahora voy a aplicar la segunda capa porque ya siento que ya estaba un poco más seco que ahorita Y voy a secar otra vez Bueno, ahora me voy a estar aplicando el gloss Que esto va a mantener que mi labial se mantenga brilloso Y no se peguen Y quiero que ustedes vean el aplicador Más duro que yo le apriete, no se transfiere para nada Y quiero que vean esto Miren mi dedo, está limpio Brutal Bueno mis amores Me voy a estar yendo Me voy a llevar el gloss porque el gloss se puede retocar cuantas veces ustedes quieran El gloss no va a alterar la fórmula Lo que va a hacer es que tus labios se mantengan glossy por mucho más tiempo No se sientan resecos O sea, resecos no, pegajosos Amá pina no está morrusa porque estoy, mira, bien, bien mal Así que nada mis amores Disculpen como les dije Como quiero hacer este video rápido porque me tengo que ir Pues les tengo Pues aguantadito el teléfono Para que no se caiga Pero lo importante es que esto ustedes lo entiendan Y si entienden es lo importante Por escribirte dejándole el nombre de las chicas que pueden conseguir estos labiales Son un poco costosos pero chicas, vale la pena Ustedes verán por qué vale la pena Vámonos Me veo lenta Bueno chicas, aquí acabo de llegar al morcito Y voy para Marshall, ¿ok? Chicas, no les pude grabar dentro de MyChart Porque la fila estaba salvaje Había mucha gente Y esta Esta Está llorosa Así que no pude grabarles ni enseñarles nada Porque mucho revolú Y un despelote Así que me voy A Walmart El calor está brutal Pero les quería mostrar cómo se ve el labial Se ve bien brilloso Bien brilloso Pero no se sale ¿Qué es eso? Bueno Son las 2 y 56 Y así se ve el labial No he comido nada Así que no puedo decir que se salió Si no No he comido nada Está intacto desde que me lo puse No me recuerdo cuándo fue que yo me fui Pero yo voy a tratar de dejar en el video La hora Bueno, como les dije Marshall estaba insoportable No pude enseñarles nada Así que me voy para ti Yima Solamente a ver si hay cositas ¿Para maquillaje para mí? No Tú no te puedes maquillar Vi muchos maquillajes de Kat Von D Maquillajes de alta gama En D-Max A un costo ridículo Así que quiero ir para A ver si hay algo que me interese Pero no voy a comprar nada hoy Porque el dinero que tengo es Para lo necesario Nada de maquillaje Así que Nada Me voy para D-Max Que queda Lo opuesto Del sur Vamos para el norte Así que vamos para allá Esto es chévere para regalarlo Mira chicas Pero déjalo No lo muevas Una blender chiquitita Esto es súper chévere Y hay música aquí Ten, ten, ten Ten, ten Ten, ten 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 Chicas lo que hay aquí De Kat Von D En 9.99 Y dicen que es súper bueno Ok Dejé caer todo Esta es otra Y está en el mismo precio Hay algo aquí de mal Jacob Más apenas acá Ok Mira esta Qué linda Póntalas tú Póntala Mami Póntala rápido Mírame Qué linda Póntala 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 Aquí no hay gran cosa No sé Este Dimas No hay casi nada Bueno chicas Llegué a mi casa Ya son las 5 y 10 de la tarde Yo me puse este labial Hace 4 horas atrás Les voy a mostrar con luz natural Cómo se ve Cómo se ve Así se ve el labial Se ve súper bien Voy a comer ahora Así que Vamos a ver Cómo se comporta este labial Y nada La ve ahorita Bueno chicas Ya había comido Hace bastantes limpitos Y les quiero mostrar Cómo se ve el labial Solo tiene desgaste Lo normal En esta área Y aquí arriba Pero de lo demás No se ha salido por aquí Ni en esta área Pero no es algo Wow Tan exagerado Así que nada Mis amores Así se ve el labial Qué les puedo decir Durante el día Lo retoqué Dos veces Si no me equivoco O no Ahí no recuerdo Yo creo que fueron dos veces Que me estuve retocando El labial Y Cuando comía Me hacía esto Sentía un sabor Como alcohol Pero la chica Que me lo regaló Me estaba diciendo Que El alcohol No es dañino O sea Estos productos Para nada Son dañinos So que No te va a dar Ninguna reacción Que le va a hablar De estómago Ni nada No al contrario Es un sabor a arroz Porque obviamente Es la primera vez Pero que Cuando tú no sigues Poniéndotelo Te vas acostumbrando Y de tal Al fin de cabo No lo sientes Así que chicas Se los recomiendo Trae tres Si no me equivoco Sus parecidos Bastante elevados Pero Si no me equivoco Son tres productos Es el labial El gloss Y el removidor Por una cantidad Que se la voy a estar dejando Por aquí Porque no recuerdo Fue tanta información Que me dio Pues que ya se me olvidó Así que mi amor Es el blog de hoy Finalizar de esta forma Yo me voy a quitar ya Este Creo que el labial Y Le quiero hacer La última prueba Mi dedo está limpio Y No se sale Ya no tengo el gloss Ya el gloss Se salió Hace horas Pero Mi labial Sigue intacto No se me Transfirió Y ya no se siente Pegajoso Así que chicas Si usted desea Comprar estos labiales En la caja de información Como estar dejando El de las chicas Que los venden Y si les interesa Tener otros colores Pues también Comunicacen con ellas Hay muchísimos colores Y este fue más Que me gustó Porque ahora está perfecto Para la fiesta navideña Que puedo comer Y hacer mil cosas Y los labios Estar intactos No lo siento No lo siento reseco Otra cosa No lo siento reseco No lo siento Como otros labiales Que llevo Un día completo Y ya siento que Como que Mis labios Están acalturados No No se sienten secos Ni acalturados Se sienten súper bien Por eso es bueno El gloss El gloss El gloss Porque el gloss Se lo mantiene Este Hidratado Bien Y va a tener Un labial Casi todo un día puesto Y no se te van a meter Tus labios Tanto como Otros labiales Así que mis amores Está en su discreción Comprarlos o no De verdad A mí me gustó Lo único mal Es que Me gustó Un chincarito Pero vale la pena Porque miren Miren